hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más en este que es su canal pues elías pro un gusto y un placer nuevamente tenerlos aquí como espectadores número uno a ustedes gracias a todos los que ya se han suscrito y a los que no pues los invito a que lo hagan porque hay muy buen material de estudio sobre todo para la básica media y básica superior que es donde más pues yo me enfoco a los chicos que necesitan un poco más de ayuda no para ustedes chicos mamito o mamita o papito de pronto que también estén interesados pues también pueden centrarse y observar el vídeo no espero que se queden hasta el final denle like coméntenlo y suscríbanse y sobre todo también pues activen la campanita para que youtube les avise cuando ya suba un nuevo vídeo no bien entonces venimos ya con esta semana 23 que son operaciones con números reales sí con números reales con la adición y la sustracción y cuando hablamos de números reales pues se engloba todos los números no que ya se conoce que los que son racionales e irracionales si decimales las fracciones números enteros positivo negativo en fin entonces los números reales abarca todo ese tipo de números no que no voy a centrarme ahora en la explicación en sí lo que la clasificación de los números pero sí pues lo que son los números reales no entonces los números reales sobre todo también entra por lo que son radicales no entonces vamos a realizar nosotros adición y sustracción que no es otra cosa que la suma y la resta usted no tiene por qué tener temor ni algún tipo de pereza de no saber qué van a hacer pues aquí yo se los voy a mostrar no espero que se queden hasta el final queridos amigos y gracias por observar mis vídeos también ok entonces chicos para nosotros poder sumar y restar tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos principales primero que nosotros podemos sumar y restar radicales cuando o por separado no observando primero de que los radicales o los radicandos o las raíces que hayan ahí sean este semejantes no que tengan algo en común entonces a eso lo vamos a poder estar y vamos a poder dejar expresada la respuesta como un valor exacto o como un valor aproximado aproximado quiere decir cuando ya nosotros vamos a redondear una cifra una cantidad ya sea a las décimas a las centésimas o a las milésimas según como le pida su profesor si vamos a poner un ejemplo y a partir de ello vamos explicando bien pues aquí tenemos ya el ejercicio planteado eso está en la página 25 el texto integrado del noveno año no les han pedido además que resuelvan la página 24 pero bueno voy a tomar este ejemplo para poderles explicar de mejor forma si entonces nos piden a nosotros que primero transformemos esos radicales a semejantes si radicales semejantes decir que estas partes o estos numeritos que están adentro estos radicandos que se los conoce o la cantidad sub radical como usted le llame lo mismo este numerito que está aquí pues sean iguales no si entonces tenemos que lograr que estas cantidades que están aquí sean exactamente las mismas entonces nosotros nos damos cuenta que no están iguales o no son iguales pero nos las vamos a transformar a radicales semejantes es decir que se parezcan estos si y una vez que nosotros tengamos estos ya iguales estos radicandos si entonces lo que se hace simplemente operar con los coeficientes los coeficientes son aquellos números que están delante del radical si entonces este numerito 6 por ejemplo el menos 5 y aquí también hay un número es el número uno que está aquí está implícito que no se lo está no está escrito pero se entiende que ahí está no entonces se opera con estos números cuando estos ya sean pues iguales y cuando no sean pues simplemente hay que observar qué es lo que se puede sumar y qué no entonces lo primero que se hace pues es descomponer estos números en factores primos si entonces se puede utilizar la técnica que te guste por ejemplo voy a ponerlo yo por aquí a manera de así rápido por ejemplo el 8 la mitad 4 la mitad 2 y la mitad 1 entonces quiere decir que el 8 es igual el 8 es igual a 2 al cubo 2 al cubo porque está 3 veces el 2 entonces 2 a la tercera es 8 pero nosotros lo que buscamos es que si se puede esto también descomponer este 3 porque recuerden que la propiedad de la potenciación en la en la multiplicación pues es esto no es esto no tengo la misma base entonces 2 más 1 es 3 entonces lo que yo busco es poder este sacar la raíz de algún número si entonces es lo mismo 2 al cubo que 2 al cubo por 2 a la 1 es igual entonces yo en vez de poner 8 voy a poner esto y para qué para poder simplificar este numerito que está al cuadrado con un radicando entonces ya me va a quedar algo más específico entonces reescribimos no entonces voy a sacar de todas y luego vamos ya resolviendo no espero que estén entendiendo lo que estoy haciendo no para eso importante también chicos practicar las propiedades de la potenciación es esencial es esencial esa parte ahí entonces en vez de poner 8 yo voy a poner en vez de poner 8 yo voy a poner esto voy a poner aquí igual ya dijimos que el 8 es igual al 2 al cuadrado por es el mismo número ¿no? este número 8 es esto 2 por 2 es 4 y por 2 es 8 entonces el 8 escrito en factores primos o factorizado el 8 también se dice es esto aquí está el número 8 ¿no? pero está descompuesto entonces seguimos 5 vamos a descomponer el 2 bueno el 2 ya no se puede descomponer más el 2 es nada más pues el 2 es igual a 2 por 1 esto es 2 mismo ¿no? entonces el 2 ya no tiene más descomposición entonces quiere decir que este raíz de 2 pues es 2 mismo ¿si? ahí está más 6 y el 128 si lo vamos a descomponer si lo vamos a descomponer por aquí al ladito para poderlo poner ahí ¿no? esto usted siempre tiene que hacerlo aparte para poder este tener ¿no? el argumento de lo que está haciendo y saber lo que está haciendo si no es de poner los números por poner espero que hasta ahora me haya entendido ¿no? y luego pues ya se va a dar cuenta que es muy fácil sumar y restar esta parte ¿no? teniendo en cuenta ciertas propiedades de la potenciación también entonces empezamos por la mitad esto sería 64 la mitad sería 32 la mitad sería 16 ¿si? 16 por 2 es 32 y pues luego la mitad también esto sería mitad es 8 mitad es 4 y mitad 2 mitad 1 entonces no sé si es que se logra ver bueno déjenme le bajo un poquito si es como que a mí me toca estar moviendo esto entonces se me complica un poquito pero espero que me tengan paciencia también con esto que estoy haciendo por acá ¿no? bueno el 128 ahí está descompuesto ¿no? el 128 es igual a todo esto mire todos estos 2 que salieron aquí pues esos son los factores primos del 128 entonces lo que vamos a hacer es ver pues ¿si? que el 128 es igual a 2 ¿cuántas veces está el 2 aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces 2 a la séptima pero yo no quiero dejarlo como un número impar porque este número se puede dividir entre el índice que es 2 entonces eso se le conoce como operación inversa ¿si? por eso es importante que conozcan chicos las propiedades ya antes de esto ¿si? entonces pero ya les voy a mostrar acá como se hace entonces yo no quiero dejarlo así si no voy a ponerle 2 a la sexta por 2 ¿verdad? que es lo mismo porque en la propiedad de la multiplicación cuando usted tiene 2 bases iguales entonces estos nada más se suman ¿no? n más m entonces si yo tengo aquí un 2 este 2 mire este 2 que está aquí a la sexta más 2 que está elevado a la 1 pues entonces esto es una sola vez escribo el 2 y 6 más 1 es 7 es lo mismo que estuviera acá y ya les voy a mostrar para qué es que estoy haciendo eso no estoy haciéndolo de loco sino que se necesita hacer porque necesitamos tener nosotros radicales semejantes entonces para poder sumar y restar hay que tener eso a menos que le digan que usted encuentre decimales ¿no? pues ahí ya no tiene que estar haciendo todo esto pero bueno continuamos entonces en vez de poner 128 yo voy a poner esto en vez de poner 128 voy a poner 2 a la sexta por 2 que eso sigue siendo lo mismo entonces pongo eso por acá 2 a la sexta por 2 por 2 además les voy a dejar el solucionario de las respuestas de la página 24 el texto integrado de noveno año ¿no? para que no tengan inconvenientes miren chicos entonces veamos lo que les decía como este 2 que está aquí es divisible entre la radical que está ahí el índice del radical del radical este ¿no? pues aquí es 2 ¿no? eso hay que tener en cuenta ¿no? ya tengo que explicar esa parte nuevamente porque voy a demorar demasiado tiempo en el video entonces 2 dividido entre 2 eso es 1 quiere decir que este 2 ya queda liberado es decir queda libre sale de la raíz porque le estoy extrayendo la raíz cuadrada de 2 al cuadrado eso viene siendo 2 ¿sí? voy a poner 2 con el mismo color porque no es como entonces este 2 que está aquí le saco 2 para 2 es a 1 entonces 2 ¿verdad? 2 al cuadrado y sacarle la raíz de 2 al cuadrado pues me da 2 ¿no? porque simplifico 2 entre 2 es 1 entonces este 2 queda libre pero a este no le puedo hacer eso porque este tiene 1 aquí entonces 1 entre 2 pues va a quedar 0,5 no, eso no sirve tiene que ser exacto entonces aquí nada más pues ya le dejo ese 2 ¿cuál 2 quedó? este 2 que está aquí este que le estoy señalando este es el que queda aquí porque a este de acá pues yo le saqué la raíz cuadrada de este ¿no? pues 2 entre 2 es 1 el exponente entonces este 2 ¡pa! afuera ¿no? muy bien seguimos aquí no hay nada que hacer fíjese no hay nada que hacer entonces esto queda exactamente igual no voy a pasar tiempo queda ahí y luego acá si puedo hacer algo ¿verdad? 6 y veamos acá fíjese en el 6 en el 2 que está elevado a la sexta miren 2 elevado a la sexta ¿verdad? 2 elevado a la sexta entonces quiere decir que ese 6 pequeñito el exponente es divisible entre 2 porque 6 entre 2 si hay como ¿cuánto medirán ustedes? ¿cuánto es 6 entre 2? es a 3 ¿verdad? pero aquí este 2 se va a salir a multiplicar con este coeficiente 6 entonces por 2 porque este 2 va a quedar libre pero con un exponente ¿cuál exponente? si dividimos 6 para 2 es a 3 entonces quiere decir que el 2 va a quedar elevado a la tercera ¿verdad? que sí muy bien y luego pues queda este 2 adentro ¿no? queda ahí encerrado porque no tiene cómo hacer esa operación porque tiene un exponente 1 entonces chicos y chicas amigos y amigas que me están escuchando y me están observando acá lo que estoy haciendo ¿no? entonces fíjense en lo que pasó aquí esta partecita era lo que nosotros queríamos lograr estos de acá miren los radicales miren esos 3 que yo acabo de señalar pues son exactamente los mismos miren miren y miren no es lo mismo son radicales semejantes se conocen porque tiene el mismo radicando es decir el mismo numerito que está dentro es igual y además el índice pues son los mismos entonces cuando pasa eso yo ya puedo sumar y restar no pasa nada ¿no? obviamente aquí tengo que hacer una operación ¿no? operación entonces vamos a ir por ello a concluir entonces aquí no voy a hacer nada ¿sí? menos por 5 raíz de 2 más y acá 6 por 2 al cubo cuidado con coger 6 por 2 es 12 y luego le valo al cubo no lo que te tiene que hacer es primero aparte si no se acuerda 2 al cubo es 2 por 2 y por 2 esto es 8 ¿verdad? 2 por 2 es 4 por 2 es 8 entonces ahí está en vez de poner 2 al cubo voy a poner esta cantidad entonces y si yo este 8 lo multiplico por el 6 ¿cuánto me da? 40 y 8 entonces esto es lo que voy a poner en vez de este 6 por 2 al cubo es 48 por raíz de 2 ¿claro? ¿o no? ¿qué les parece? bien así tienen que ir haciendo paso a paso además les digo que ya les voy a dejar resolucionario ¿no? así que no se preocupen y pueden ver el video las veces que ustedes quieran ¿no? pueden ver el video las veces que ustedes quieran repítanlo las veces que gusten hasta que usted ya tenga más claro el tema bien y bueno pues ya para ir terminando ahora sí mire logramos que estos sean 2 pues ya tenemos aquí más 2 tenemos menos 5 tenemos más 48 esto es igual amigos a que nosotros tuviéramos algo así si usted ya sabe de ecuaciones sería como que yo tuviera algo así menos 5x y más 48x ¿verdad? es lo mismo digamos que la x viene a ocupar el raíz de 2 ¿sí? porque es el mismo entonces a esto se le conoce como términos semejantes ¿verdad? sumar y restar términos semejantes ¿no? o suprimir términos semejantes mire acá entonces eso es lo que tenemos acá ya solamente basta con operar los numeritos que están afuera de la raíz ¿sí? es decir los coeficientes se llaman esos entonces basta con hacer la suma y la resta entonces usted puede hacer de la forma que te guste como usted más prefiera sumar este 2 más el 48 es 50 50 menos 5 es 45 más 45 ¿sí? o puede ser usted a su vez esto de acá pues es más 2 menos 5 es menos 3 y menos 3 más 48 pues es más 45 como usted lo quiera hacer ¿no? pero lo más sencillo es siempre coger los que tengan el mismo signo sumarlos y luego restarles el diferente es decir 2 más 48 es 50 menos 5 pues es 45 entonces la respuesta vamos a poner por aquí es igual igual para no poner y aquí pues igual 45 por raíz de 2 esa sería la respuesta exacta esa sería la respuesta exacta pero nosotros podemos poner la respuesta aproximada ¿cómo? pues nada más sacándole raíz cuadrada de 2 y luego multiplicarle por 45 si es que queríamos ¿no? o si es que le piden mejor dicho pero si no pues ya la respuesta sería ahí y bueno pues amigos eso es en el caso de cómo sumar y restar ¿no? este números reales estos son números reales ¿no? entonces si tienen preguntas dudas las pueden poner ahí y yo les ayudo a disiparlas ¿no? no se preocupen que para eso estoy yo que estoy aquí que soy su servidor queridos amigos ¿no? así que pero no tengan miedo no se preocupen que no pasa nada ¿no? siempre hay que practicar practicar y practicar hasta lograr pues mejorar ese es el objetivo de todos y más pues en los estudiantes que recién nos estamos formando ¿no? en especial ustedes de la básica superior ¿sí? de la básica superior que son los tres primeros años octavo, noveno y décimo que es donde deben tener buenas bases y conocer bien de potenciación radicación y pues suprimir paréntesis corchetes cómo hacerlo ¿no? entonces es importante conocer el procedimiento ¿no? entonces la respuesta sería hasta aquí pero si usted quiere la respuesta aproximada ya sea a las décimas a las centésimas o a las milésimas como le diga su profesor entonces debería sacar raíz cuadrada de 2 en la calculadora donde sea y luego multiplicarlo por 45 y si le dicen aproxima a las décimas pues ahí lo hace ¿no? que eso lo voy a explicar justamente ahora en otro ejercicio ¿sí? entonces recapitulemos para poder sumar y restar dependiendo de cómo le pida los radicandos tienen que ser primero iguales semejantes para poder sumar y restar ahí tenemos el ejemplo claro y luego pues tenemos que ir separando desmenuzando el número hasta que yo pueda dividirlo entre el índice en este caso es cuadrado puede ser cubo puede ser raíz cúbica raíz cuarta raíz quinta la raíz que sea ¿no? no va a siempre ser la raíz cuadrada entonces amigos a practicar ¿no? a practicar y a practicar que es la única forma de mejorar bien entonces vamos ahora sí con un ejercicio clave que les dicen en la página 24 el ejercicio 1 dice redondea las décimas y efectúa las operaciones entonces ahí sí pónganme mucha atención que ya hice un vídeo sobre aproximaciones y redondeo pero aquí los voy a explicar nuevamente a ver muñecos y muñecas ahora sí póngase pilas no póngase atento atenta a la jugada lo que voy a hacer ¿no? qué movimiento voy a hacer pilas ahí no se desconcentre ¿ok? bien entonces así dice en la página 24 del texto integrado del noveno ¿no? escuche redondea las décimas y efectúa las operaciones entonces aquí tenemos mire un raíz de 2 más un medio menos e raíz de 5 entonces chicos primero pues tenemos que saber qué son las décimas ¿no? qué es eso de dónde aparece de dónde de qué pues acá ¿no? del valor posicional voy aquí a poner a eso a manera de paréntesis ¿no? que usted esto sí lo debe conocer tenemos las unidades tenemos las decenas tenemos las centenas ¿sí? perdón tenemos las unidades las decenas y las centenas y aquí viene una coma ¿no? que especifican los decimales hacia la derecha ¿sí? los decimales hacia la derecha de esa coma hacia la derecha pues son decimales y de la coma hacia la izquierda ¿qué son? números enteros entonces estos numeritos que van acá este décima centésima centésima y milésima ¿sí? entonces miren chicos y además se denota con letras minúsculas ¿no? décima centésima milésima unidad decena y centena hacia la izquierda números enteros hacia la derecha decimales aquí les voy a poner ¿no? como aunque esto ya estoy yo de más ¿no? que usted tranquilamente lo conoce entonces ya esto es obvio ¿no? estos son números enteros y estos son decimales de la coma hacia la derecha ¿listo? ahí estamos bien entonces nos piden a nosotros que redondemos estas cantidades que están aquí y luego pues hagamos la operación ¿no? sumar y restar pero a este valor a las décimas aquí a este entonces a ese numerito al primer número después de la coma a ese lo vamos a aproximar y existen dos formas de aproximar y de redondear mejor dicho existe la forma de por defecto y por exceso ¿sí? y lo vamos a ver ahora ¿no? cómo es por exceso y cómo es por defecto y lo voy a explicar con este de aquí con el primero lo voy a explicar qué es por defecto y qué es por exceso voy a borrar esto ¿no? pilas vamos entonces voy a poner por aquí yo a manera así y voy a sacar la raíz cuadrada de 2 usted en su calculadora ponga y pues eso le va a salir algo así 1,41 42 ¿sí? TS 5 y infinitos decimales no periódicos que a esto por cierto se le conoce como un decimal o un número mejor dicho un número irracional ¿por qué? porque este tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas es decir que no se repiten en ningún momento un cierto periodo ¿no? infinitas veces entonces este es un número irracional bueno es otro tema entonces nos dicen a nosotros que esto redondemos a las décimas pilas a las décimas entonces ya les había mostrado yo ¿cuál es la décima aquí? quieren que redondemos a este número a este número porque esta es la décima esta sería la centésima y esta sería la milésima ¿sí? claro ¿no? entonces a este número que está aquí al 4 que serían 4 décimas a este número quieren que redondemos entonces si yo pongo por defecto por defecto es decir tal como está ahí ¿sí? 1,4 eso es por defecto ¿no? no hice nada solamente coger el número y ponerlo ahí que esa es la décima me dice ¿no? la décima si me dijera la centésima pues pondría 1,41 ¿sí? y en fin así como dependiendo de lo que le diga el ejercicio 1,4 esa es la décima esto es por defecto que no se hace nada más que poner el número que le digan ¿no? por defecto por defecto ahora si le dijeran a usted por exceso ¿sí? por exceso entonces por exceso amigos ya usted tiene que ver la siguiente cifra es decir el número que está al lado el que le sigue dependiendo del cual usted va a redondear por ejemplo si yo voy a redondear a la décima es decir al 4 lo voy a redondear entonces yo tengo que mirar al que está al ladito a mi vecino el de la derecha a este 1 ¿sí? como en este caso es 1 atentos aquí esta es la clave cuando los numeritos van de 0 hasta el 4 no se redondea se deja el mismo número que está ahí ¿no? no se redondea a la siguiente cifra ¿no? pero si va de 5 hasta 9 se redondea esto sirve para o cuando le pidan por exceso ¿sí? entonces esto sirve cuando es por exceso por exceso ya por exceso pilas ahí esto le piden cuando sea por exceso hay que tener en cuenta esto si va de 0 a 4 este numerito el de al lado ¿no? el que le pidan por ejemplo aquí si me piden este el 4 que redondee tengo que mirar el de acá si va de 0 a 4 este no redondeo por ejemplo este es 1 entonces no voy a redondear quedaría igual ¿no? por defecto y por exceso sería igualito pero si este número estuviera desde 5 hasta el número 9 es decir si fuera el 5 fuera el 6 el 7 el 8 o el 9 entonces este número ya se va a la siguiente cifra es decir sería 5 ¿no? pilas entonces pongamos un ejemplo por acá ¿no? bueno aquí entonces quedaría igualmente 1,4 por exceso lo mismo ¿no? bueno no ha cambiado por esa razón que aquí este es 1 pero si fuera otro de 5 a 9 sí cambiar entonces vamos a ponerlo acá a ver les voy a poner por aquí para que me entiendan mejor de pronto no me entendieron que es por el exceso voy a poner un número al azar cualquiera voy a poner 2 43 45 6 7 por ejemplo y así fuera ya entonces voy a redondear a la décima igualmente a la décima entonces por defecto sería 2,4 por defecto es decir el número que está ahí me dicen a la décima 4 listo no hago nada más pero si me piden por exceso miro el numerito que está al lado de la décima este de acá lo miro es 5 como nosotros dijimos que de 5 a 9 si se redondea si se aproxima entonces este ya no va a ser 4 se va a ir a la siguiente cifra que es el número 5 estamos espero que me haya quedado claro ¿no? y bueno pues si no ya vamos a poner otros ejemplos y aquí hay muchos ejercicios para poder practicar bien entonces vamos a continuar entonces dijimos que ya este redondeado a la décima es 1,4 ¿sí? 1,4 o 1,40 que el 0 aquí este 0 acá es lo mismo que yo lo ponga y no lo ponga es da igual da exactamente igual entonces 1,4 más ¿cuánto es 1 entre 2? pues usted tiene que dividir ¿no? 1 entre 2 eso le va a dar 0,5 0,5 y ahora me faltaría poner ¿cuánto es la raíz de 5? la raíz de 5 pues entonces la vamos a calcular bueno y ya la tengo por aquí la cantidad ¿no? entonces la raíz de 5 es voy a ponerla acá para para practicar aquí raíz de 5 raíz cuadrada ¿no? es 2,23 606 y ahí hasta el infinito 23,06 ¿bien? también es un número irracional por cierto entonces igual mire nos piden redondear a la décima es decir este 2 fijarnos ahí entonces el número entero no pasa nada eso lo tengo que copiar igual entonces me fijo atento ahí atento a la jugada miro el número que está al ladito es 3 ¿verdad? entonces como dijimos que de 0 a 4 no se redondea quedaría igual es decir 2,2 pero si este ya fuera 5 fuera 6 fuera 7 fuera 8 fuera 9 este ya no sería 2 sería ¿qué muñecos? 3 claro que sí pero bueno en este caso es 2,2 entonces ponemos por acá 2,2 o 2,20 ya por los que quieren pero es lo mismo no el 0 ahí a la derecha no incide en nada bien entonces ya tenemos muñecos y muñecas pues miren ya tenemos miren 1,4 más 0,5 menos 2,2 haga cuenta que eso es dinero que usted tiene ¿no? tiene un dólar 40 luego le regalaron por ahí 50 centavos que es 50 centavos ¿no? 0,5 es 50 centavos la mitad de un dólar por decirlo y bueno pues y menos 2 dólares 20 que por ahí usted fue a afiliar en algún lado en la tienda y le toca pagar entonces usted tiene que hacer esa operación ¿cuánto le quedaría? haga cuenta que es dinero ¿sí? con dinero nosotros nos relacionamos mejor y podemos hacer las operaciones de mejor forma cuando hablamos de dinero que es lo que más nosotros el día a día estamos pues teniendo ¿no? en nuestra mano hacemos operaciones con dinero entonces 1 dólar 40 más 0,50 es decir 50 centavos ¿cuánto tendría usted? tendría 1,40 más 50 centavos 0,5 eso sería 1 dólar 90 ¿no? bueno no le voy a poner igual porque esto no es que sea igualito ¿no? porque estamos aproximando entonces se le pone este signo que no es el igual es aproximado ¿no? así que no vamos a poner igual porque es una aproximación de las cifras que tenemos ¿sí? entonces sería 1,40 más 50 centavos sería 1 1 dólar con 90 pero usted debe 2 dólares con 20 que se comió por ahí en la tienda andaba de goloso entonces se fue y fió pero ahora ya tiene 1,90 para pagar ¿sí? supongamos que yo el día de ayer me fui a la tienda fui a largo porque tenía hambre golosinas qué sé yo cualquier cosa háganme cuenta y lo que sea qué sé yo entonces usted a la vecina le quedó debiendo 2 dólares 20 2 dólares con 20 centavos pero ya o después pues llegó su papá su mamá o quien sea y lo obsequiaron 1 dólar 90 entonces usted lo que tiene que hacer es restar si yo en la tienda debo 2 dólares 20 y tengo 1 dólar 90 para pagarle a mi vecina ¿con cuánto voy a quedar de deuda? ¿con cuánto voy a quedar de deuda? entonces ¿me pueden decir ustedes cuánto es eso? ¿sí o no? entonces usted se quedaría con una deuda de 0,30 ¿sí? o 0,3 si es que usted quiere eso es exactamente lo mismo ¿sí me entendió? ¿verdad? entonces cuando hablamos de dinero pues es un poco más simple hacer las operaciones porque es lo que día al día estamos usando entonces ¿verdad que sí? por eso me queda negativo para que usted no se confunda con la ley de signos que es muy controversial para algunos chicos y chicas que no saben por qué menos por qué más entonces hacer así relacionarlo con dinero con cosas cotidianas de la vida ¿bien? vamos a poner otro ejemplo y para ya terminar con eso y luego pues ya en el transcurso de esta semana voy a subir el solucionario al a este mismo video ¿no? así que atentos y atentas a mirarlo y a observarlo ¿sí? a darle like y a comentar mientras más comentarios y likes vea entonces voy a subir más rápido el solucionario ahí en la descripción del video lo voy a poner para que estén atentos así que comente vamos comenten comenten acá si que quieren el solucionario ¿sí o no? bien amigos entonces aquí está el ejercicio el siguiente el B igualmente del mismo numeral del 1 de redondear a la décima y efectuar la operación entonces vamos vamos con el B y con esto ya pues terminamos para que ustedes puedan practicar también y atentos que el solucionario va a estar ahí ¿bien? entonces tenemos aquí ya pues las cantidades que vamos a operar y 5 entre 3 ¿cuánto es 5 entre 3? bueno usted puede escoger su calculadora y poner que eso 5 entre 3 eso es 1,6666 hasta el infinito entonces nos piden redondear a la décima entonces ubíquese usted primero esta es la décima esta es su décima esa es su décima entonces como yo quiero aproximarlo redondearlo entonces me fijo en el siguiente número vean ¿qué número es? es el número 6 ¿verdad? como dijimos que de 5 hasta 9 si aproximamos a la siguiente cifra entonces esta décima ya no va a ser 6 ¿qué va a ser? eso va a ser 7 ¿no? estamos claros ¿no? como este ya es un número que está en un intervalo de 5 y 9 entonces quiere decir que este si se va a aproximar a la siguiente cifra al número 7 entonces ya tenemos la primera cantidad aproximada o redondeada que es lo mismo 1,7 70 para los que quieren ya un dólar 70 hagamos cuenta que es un dólar 70 es lo mismo ¿no? es lo mismo es el mismo cuento escrito de otra manera menos este es un símbolo pi que se lo conoce como pi que es muy utilizado en trigonometría sobre todo no sé si en trigonometría o en geometría mejor dicho se lo utiliza en la circunferencia unitaria ¿no? o en el círculo unitario para hacer muchos cálculos sobre ese tipo ¿no? entonces es el símbolo pi que tiene un valor aproximado usted en la calcula lo tiene este tiene una historia larga ese numerito es muy interesante entonces hay que conocerlo este tiene un valor de 3,14,15,9 hasta el infinito es un número irracional también por cierto entonces aproximar a la décima fijémonos es el número 1 ¿qué número está aquí a la derecha? 4 como es 4 entonces no aproximo la siguiente cifra solamente quedaría ahí entonces quiere decir que esto sería aproximadamente no igual no igual porque no es lo mismo aproximar que dejar el número en sí entonces 3,1 es decir o 3,10 ya para los que quieren ya que eso es 3,1 3,10 o 3 dólares con 10 lo escribimos acá 3,1 o 3,10 para los que quieren ¿sí? y luego bueno aquí ya tenemos el decimal pero hay que aproximarlo hay que redondearlo ¿sí? hay que redondearlo entonces 0,97 0,97 aproximémoslo a la décima a la décima ¿sí? atento esta es la décima mire es 9 pero ya tengo pues acá el número 7 y como está ese número 7 está entre 5 y 9 quiere decir que este se va a aproximar a la siguiente cifra haga cuenta que son 97 centavos ya si usted quiere pilas aquí haga cuenta que son 97 centavos entonces como este número está entre 5 y 9 este ya va a ser otro número no va a ser 9 pero ¿qué número será? pues atentos ¿qué número creen que sea usted? porque la siguiente cifra que hay después del 9 pues es el 10 o la siguiente cantidad es el 10 pero no puedo poner aquí así cuidado voy a poner así porque aproximé no, nunca jamás no haga ese error cuidado entonces como esto es 0,97 ¿qué está más cerca? que me vaya al dólar o que me regrese al 90 por decir ¿no? o a los 90 centavos ¿qué es más cerca? que yo me acerque al dólar o que me regrese a los 90 centavos entonces te dirán al dólar ¿no? entonces esto quedaría así 1,0 o un dólar no sé si que lo ven perdón por acá lo voy a poner esto será aproximadamente 1 un dólar si haga cuenta que usted tiene 97 centavos o su mamita le quiere dar este por ahí dice buscando en sus monedas dice mira tengo 97 centavos si y usted no quiere coger los 97 centavos no ¿qué prefiere usted? que le den 90 centavos o que mejor que se lo acerquen al dólar ¿qué preferiría usted? pues yo en mi caso preferiría que mejor me lo redondeen y me dieran un dólar ¿verdad? que le pongan 3 centavitos más y me den el dólar entonces yo prefiero eso mejor que me den el dólar antes que me den 90 centavos entonces dice mamita mejor sabe que redondeenme esa cantidad 97 centavos no me den los 97 denme el dólar ¿sí? entonces se van al dólar ¿no? por eso es que pongo 1 porque este se fue a la siguiente cifra bien entonces aquí sería 1 si uno me hace el medio sueco y feo entonces 1 y menos raíz de 7 vamos con la última cantidad espero que esté claro ¿no? espero que esté claro vamos a practicar esto es cuestión de práctica práctica y práctica y más práctica raíz de 7 bueno raíz de 7 aproximadamente aproximadamente o le voy a poner igual después ya lo aproximamos ¿no? para no poner el igual es aproximadamente 2, 2,64 2,64 5,75 y así infinitos decimales obviamente también es un número irracional entonces fijémonos la décima me dicen la décima es este la décima entonces entonces veamos el 2 va a quedar igualito porque es un número entero si no le hago nada me fijo en la siguiente cifra es 4 como va de 0 a 4 no redondeo queda la misma cifra 6 y esa sería la cantidad aproximada ¿no? 2,6 ¿sí? bueno ahí tenemos pues ya las cantidades ya con solamente aproximado a la décima o redondeado a la décima no le vamos a poner el igual porque estas son cantidades aproximadas entonces ponemos este símbolo y luego pues tenemos que efectuar la operación vea cuáles son positivas primero cojas las positivas súmelas y luego pues coge las negativas y también las resta fíjese tengo un dólar 70 más dólar ¿cuánto es? son 2 dólares 70 ¿verdad? puedo ponerle el 0 aquí si es que te quiere que es lo mismo pero esto no lo pongo un dólar 70 más un dólar es 2 dólares 70 ahora fíjese que aquí tiene 2 negativos menos 3 con 10 menos 2 con 60 haga cuenta que así mismo se fue a la tienda y estuvo de comelón y se comió 3 dólares 10 y 2 dólares 60 pero fiado entonces como usted fió son 2 deudas que tiene menos 3 dólares con 10 menos 2 con 60 ¿cuánto usted debe en total? es una cantidad negativa que usted debe ¿no? que está en contra entonces quiere decir que eso es negativo 3 con 10 menos 2 con 60 esto es 5 con 70 si es que no me equivoco ¿verdad? tiene 2 cantidades en su contra porque estuvo de comelón se fue a la tienda en una vez fió 3 con 10 y en la otra fió 2 con 60 entonces 2 deudas por decirlo así como son 2 cantidades en contra pues usted tendrá que sumar esa deuda para pagar después ¿verdad? y luego pues como tenemos aquí obviamente ya por ahí usted le ayudó a hacer a su mamá cualquier trabajito en la casa la hago los platos que se yo y le regaló a su mamita deudar con 70 pero en la tienda debe 5 con 70 y usted se acuerda y tiene que ir a pagar entonces usted coge y resta ¿no? resta va a la tienda le paga los 2 con 70 ¿cuánto le queda? pero de deuda ¿cierto? porque la deuda es mayor que el valor que usted tiene en su bolsillo entonces si usted paga todavía se va a caer con una deuda entonces ahí es negativo ¿no? y luego pues resta ¿no? 5 dólares con 70 menos 2 con 70 eso es eso es entonces me pueden decir ¿cuánto es? 2 con 70 menos 5 con 70 eso es 3 3 dólares no hagamos cuenta que es 3 dólares ¿no? los centavos se borraron ¿no? porque es una resta ¿no? entonces ahí está y esta vendría siendo su respuesta bien amigos entonces para no ya alargar más el video esto es como una clase entonces no quiero aburrirlos tampoco pero todavía queda mucho trabajo por hacer en la página 24 apenas hice 2 entonces como ejemplo para que usted tenga ahí entonces espero que les guste que observen en el video que lo vean hasta el final y con eso ustedes también me ayudan un montón ¿sí? estoy muy agradecido con ustedes pues ya con los que están suscritos y son parte de esta comunidad y a los que no pues los invito a que se unan a que se suscriban y que pues activen la campanita le comenten y den like ¿no? entonces recuerden si veo aquí muchos comentarios pidiéndome el solucionario de esta página ahí se las voy a dejar en la descripción del video máximo hasta el día miércoles a de ser entonces atentos queridos amigas y amigos entonces nos vemos ya en un próximo video chao